Bueno, consulta Will, si te gano el 11 contra 11 y te domo, ¿mostrás el pelo? ¿Mostrar lo que tenés ahí abajo? Bueno, podemos ver, sí. ¿Mostrar lo que tengo dónde? Lo de arriba, o sea, me refiero al pelo. No, no, por las dudas, no me entendió. Pero esta vez yo he hecho el mejor 11 de la historia de la Champions League sin ningún tipo de debate en su prime. Y dudo que me ganes. Si me ganás por dos jugadores, me ganaste el reto, básicamente. Porque es el mejor 11 sin ningún tipo de discusión, aunque tengo miedo que hayas elegido el mejor que yo. Eso es probable. Igual que tú, seguro elegí a alguien mejor. Para mí, yo tengo más de 60 Champions combinada en este 11. Tengo una consulta, Will, para antes de arrancar el 11 contra 11. ¿Se puede ser un jugador histórico de la Champions sin nunca haberla ganado? La verdad que no. Igual como no se puede hacer, básicamente es muy difícil ser un jugador histórico de la Champions y jugar en el Real Madrid. Es que es obvio, o sea, si tú tienes que poner el mejor 11 de un Mundial, tiene que haber mucha gente de Brasil. No puede ser que el equipo que más Champions tiene, muy lejos del segundo, le dobla el segundo. Claro. No puede ser que no estén muchos jugadores de ahí, porque han ganado la Champions en muchas épocas diferentes. Tiene que estar la mayoría de ahí. O sea, si es un ideal, por ejemplo, de la uncida de la Copa de la Libertadores, tiene que poner mucho Independiente y Boca. De River no. A Quintero hay que ponerlo. No, pregunto, pregunto para saber. A Quintero hay que ponerlo. Me da risa, porque increíble cómo cambia ese tema así de rápido. Ahí se ve que eres un buen comunicador, lo que no eres Mr. Factos al final del día. Por eso soy yo. Porque yo te he hablado del Real Madrid, un equipo histórico de la Champions, y sigue en la Champions. Hablaste de Boca, Boca no está en la Libertadores. Boca no sigue en la Libertadores. A ver, Will, vamos a arrancar con el 11, ¿te parece? Antes de arrancar con el 11, ¿cuál es la posición más importante en un terreno de juego? Yo, ok, basado en mi experiencia no solamente de ver fútbol, que he visto mucho, sino de jugar, tiene que ser atacante. O sea, hay equipos malos, pero si tienes un buen atacante, tu partido puede cambiar en cualquier momento. Oye, me tienes chance de ganar. Si tú no tienes un buen atacante y tienes buenos defensores, tú no ganas ni un partido. Tienes que ser siempre el atacante. Por eso, el mejor jugador en la historia de la Champions es un atacante. Ok, y te pregunto, ¿y el arquero? ¿No crees que el arquero es muy bueno también, el arquero es clave? ¿Para vos no? No, en la Champions no, por lo menos. Ok. O sea, el arquero es clave quizá en fútbol 7, en la Kings League. En el arco, ¿quién ataja para Will? Aguante que tiene que ser Prime. Esto es Prime de jugador en Champions. Exacto, no voy a decir Casillas del 2008 al 2000, no, 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 no. Prime, como máximo te permito, dos años, como máximo. Como máximo. Me parece, bro. Aquí, evidentemente, no hay debate. De hecho, si tú tienes a un portero que no sea este, lo siento, estás mal. Me imagino que lo tienes al debut, no has jugado un partido de Champions. Je, je, je. La mejor actuación que hemos visto en la historia de un portero en la Champions League, sin duda, es la de Thibaut Courtois en la Champions League 21-22. MVP de la final. Sí. Hizo como 15 paradas en esa Champions League. Sí. Un récord de paradas que muy poca gente tuvo, y fue en una final. Sí. Le paró un penal a tu querido Gout, en octavos de final, un penal que era crucial. Le hizo un paradón a Cancelo en la semifinal, a Spillicot en la cuarta final. Sin duda, Courtois, aquí de verdad no hay debate. Si tú no tienes a Courtois, simplemente estás haciendo un termo. Ok, querido Will. Entiendo, entiendo, entiendo que vos estás eligiendo a Thibaut Courtois. Pero Thibaut Courtois, en osos… Te recuerdo que un jugador con el titular de todos los partidos de la Champions juega 13 partidos. Pero Thibaut Courtois en 13 partidos recibió 14 goles en esa Champions. Yo tengo un arquero que en la Champions League 19-20, además de ser campeón, en toda la Champions… Recibió 7, Manuel Neuer. O sea, bro, bro, bro. No, no, bro. Está bien que tú odias al Madrid. Está bien que tú eres the greatest boy. ¿En serio tú pusiste…? O sea, está bien que Neuer recibió menos. Pero eso no tiene nada que ver con la actuación del portero. O sea, si vemos la actuación del portero, ese Madrid fue un coladero. Es culpa de Neuer que le pateen menos al arco. Pero es culpa de Thibaut Courtois que le pateen más. Y aún así le pateó más. Fue el MVP de esa Champions. Y fue un portero que metió el récord en un partido de final como parador. Porque le pateen más al arco le iban a hacer más goles, ¿no sabes? Tú dijiste que recibió 7 partidos. Neuer en esa Champions jugó menos partidos que Thibaut Courtois. Porque Neuer en esa Champions era una Champions de COVID donde se jugó menos partidos donde no hubo ida vuelta. De hecho, a tu Barça le metieron 8 en esa Champions. Está bien, pero recibió 7 goles. Recibió menos partidos. 3 partidos menos, 10 partidos. Está bien, en menos partidos. Está bien, vamos a ver con quién se enfrentó ese Bayern. Se enfrentó el Barça de Setién 1. Sí. La final contra el PSG. La final contra el PSG de Ney y Mbappé y se habla de quién más. Di María, Di María. ¿Quién más? Di María. Ok, ok. Ese Bayern se enfrentó, si no me equivoco, al Atalanta. No, fue al Atalanta. No, creo que no. ¿Sabes que no? No, no, porque a mí no es nervioso. Yo lo que quiero es que tú respetes a la afición. En fase de grupo se enfrentó al Tottenham. Sí. Por favor. Dificilísimo, dificilísimo. Al Svezna, Svezda, que es el Sporting Belgrade, creo. No me acuerdo cuál es ese equipo. Bueno, en Madrid vamos a encontrar Shakhtar, seguro. Sí, después, a ver, dale. Ajá. Al Olympiakos. Y bueno, creo que ya es el grupo, ¿no? Octavos de final se enfrentó al Chelsea. Difícil. El Chelsea. Sin Hazard. Pose por abajo donde quitan a Hazard. Muy difícil el Chelsea. En cuarto de final se enfrentó al Barça de Setién. En semifinal al Olympique de Lyon. Está bien, bueno, pero al Olympique de Lyon, ¿qué eliminó a quién? Al Manchester City. Al Manchester City. Ah, sí. Sí, que he estado aquí. O sea, por favor, aquí tú estás terminando y yo creo que ya voy ganando 1-0. Voy ganando 1-0. Yo digo, nadie recibió la mitad de los goles. Y aún así, Coltua hizo la mejor actuación. Seguimos. Lateral derecho. Evidentemente, no hay un lateral derecho con más Champions League que este señor. Un señor que tiene una barba muy bonita y tiene más pelo que tú y yo. Se llama Daniel Carvajal. Especialmente el Dani Carvajal de la temporada 16-17. El Dani Carvajal que las rompe en Champions, que tiene una temporada buenísima, que esa misma temporada las rompe, mete un golazo en la Supercopa de Europa, que es parte de los torneos slash UEFA. Tiene que ser Dani Carvajal lateral derecho con más Champions League que será el deporte. Para mí el mejor prime de la historia de un lateral derecho, que yo haya visto, lamentablemente que a Fug no lo vi, es Daniel Alves. Es Dani Alves. Es que chapa es Dani. Es que chapa. Daniel Alves, es que tengo para elegir todo el 2009, 2011, 2015. Pero yo he elegido poner al Dani Alves temporada 2010-2011, que busqué un dato, es el lateral derecho con más goles en la historia en una temporada, perdón, asistencias en una temporada de la Champions. Cinco asistencias en una temporada de Champions League para Dani Alves. Hay, hay cuantas. Cinco asistencias. O sea, Carvajal tiene cinco Champions. Y en la temporada Dani Alves hizo cuatro goles y dio 21 asistencias a Dani Alves. Perfecto. ¿Y el Champions League? Estamos en Champions. Estamos en Champions. Estamos en Champions. ¿El Champions League qué hizo? Está bien, hizo ganar una Champions. Cinco asistencias. La ganó. Cinco asistencias. Carvajal tiene cinco Champions. La ganó. La ganó. Pero la ganó, güey. La ganó. Y tú sabes que él no ganó. El caso contra el juez de su dicha acción que hizo en Barcelona. Pero en este debate de fútbol, güey, está bien. Está bien, güey, está bien. Al final tú tienes que decidir qué ganar. Está bien. Ganó una Champions, pero no le ganó el juez. Cualquier prime de Dani Alves, 2009, 2011, 2015, es más que Daniel Carvajal. Para mí esto es mínimo uno a uno. Mínimo. En el prime de Dani Alves, los clásicos al Madrid se los ganaba siempre el Barça. En cambio, en el prime de Carvajal hubo época donde la pasó mal, Dani, ¿eh? Y en el prime de Carvajal ganó tres chaves enseguida. O sea que muy mal. Si ganaste tres chaves enseguida y pasaste muy mal, ojalá yo pasaste mal siempre, la verdad. Vamos así. Te voy a hacer una pregunta a ti. A ver. A ver. ¿Qué tú hubieras preferido? Dale, amigo. ¿Te dormiste? Dale. ¿Recibir un recado de Crystal Molly y no ganar un Slam, que fue lo que pasó? ¿O recibir un recado de Crystal Molly y ganar un Slam? Pero aún así, para, estás llevando el debate no futbolístico, güey. Cuando te estoy ganando el debate con Carvajal, empiezas a hablar de la cárcel. Está bien, está bien. Pasemos atrás. Vamos a ver qué tenemos atrás. Vamos a ver qué tenemos atrás. Yo te puedo decir mi dupla y después tú me dices tu dupla. ¿Te parece? Me parece correcto. Porque antes tenés que decir club y tenés que decir prime. Imposible que no sea esto. Sergio Ramos, 13-14, mete gol en semifinales, mete gol en final. Un jugador que pudo haber ganado un Mundial en 2014, si a España le hubiera ido bien. Un Mundial no, un Balón de Oro, si a España le hubiera ido bien en el Mundial. Junto a Virgil van Dijk, 18-19. La temporada que el Liverpool ganó la Champions, una temporada que Virgil van Dijk se convierte en el mejor central del mundo. Un prime de un central que es de los mejores que se ha visto la historia, si no el mejor. Virgil van Dijk, 18-19 y Sergio Ramos, 13-14. Yo decía algo, Will, y en este caso, si tú eras vos, personalmente te daría un choque de puños. Porque efectivamente elegimos lo mismo. Elegimos Virgil van Dijk, 18-19. Que además buscó un dato, Will, yo no me acordaba. Hay un dato tremendo de ese Van Dijk. Que es que Van Dijk no fue regateado desde marzo de 2018 hasta octubre de 2019. 65 partidos sin ser regateado. Locura lo de Van Dijk. Y después lo de Sergio Ramos, me fijé, para chequear datos sin humear. Temporada 2013-2014, Sergio Ramos es la temporada que más juega en su carrera, juega 51 partidos. Haciendo 7 goles y 12 distancias para Sergio Ramos. Así que acá hay empate técnico. Así que, chicos, yo tenía dudas acá si elegir a Gerard Piqué 2011, por ejemplo. Tenía dudas. Creo que el chat me tiró algunos primes que piense que podrían haber estado. Maldini también. Pero para mí Maldini es, no sé qué Champions sería la mejor de Maldini. La verdad no lo tengo recordado. Sí, también está Nesta. También en su tiempo que tuvo un muy buen prime, etcétera. Para pagar a la Champions. Tú mencionaste un nombre que yo tengo en mi equipo. A Maldini yo lo tengo. De lateral izquierdo. Ok. A Maldini yo lo tengo. De lateral izquierdo. Bien. El prime de Maldini tuvo que estar ahí, tipo, 2004. O sea, según los highlights que yo he visto en YouTube. 2005, 2004, 2002. ¿Y no será la temporada Maldini? Para ahí no es el 92. Fuera de joda, ¿eh? Sí, sí, esa misma. Yo dije 92. Se cortó, fue. Yo dije 92. Ah, ok, ok, ok. Porque por ahí también hubo alto prime. 2003 que gana la Champions también contra la Juventus en la final. También, pero bueno. Sí, sí, yo dije 92. Yo soy criado a que los laterales perfectos son brasileños. A que en mis libros hay que tener brasileños por los dos lados cuando vos querés atacar. He decidido oponer a el Marcelo Prime, que es la temporada 2017. Que es la temporada donde jugó más partidos y en su temporada, además de ganar Champions y ganar 5 títulos. No es Daniel Alves, no ganó 6 en la temporada, no es Daniel Alves. Pero es muy bueno. Ganó 5 títulos y ni más ni menos hizo 5 goles y 11 distancias. Jugando de lateral, nada mal. Para Marcelo Prime. Yo elegí a Marcelo 2017. No, es Daniel Alves. ¿5 con 8 en el 17-18? No, 2 en el 17-18. Para mí la 17-18 Marcelo fue mejor. La 17-18 era la que él le mete gol al Bayern. No, que la asistencia al Bayern que hace el juegazo que hizo al Bayern. La 17-18 cuando él en un clave genera del Paris Saint-Germain. ¿Y 17-18? No, tú dijiste 2017, tú dijiste. Claro, llegó 2017, 2017, 2018. Y vos, ¿cómo decís? Ah, vos comís las temporadas. No, Frenzco, vos comís las temporadas. No, no, 2017-2018. Y si vamos a decir la Champions que él ganó, fue la 2018, no 2017. 2017 es la de que le ganaba a Juve. Pero él también la ganó. Sí, sí, sí. Ganan a 3. Pero es algo que tú no puedes decir del balsa. Bueno, es como yo a Daniel Alves, por ejemplo. Daniel Alves yo dije 2011, pero la temporada es 2010-2011. Por eso, en esta tú dijiste 2017 y tú dijiste 2017-2018. Te equivocaste bebiendo agua que tiene color de pizza. No tiene color de pizza, amigo. Perdón, Marcelo no tendría que estar. Tenía atrás Maldini. Puedo entrar, puedo entrar. Para mí entra Maldini. Yo no podía dejar a Maldini afuera, pero Maldini tiene 5 Champions, loco. Yo no puedo dejar a Maldini fuera, bro. Maldini es un jugador histórico de la Champions League. Y ese Milan de Zidane yo creo que ganó 5 Champions con Maldini, loco. Yo no podía dejarlo fuera. ¿Milan de Zidane? Lancelotti, Lancelotti. Ah, ok. Está gagaste, muchachos. Está gagá, güey. ¿Quién es el mejor 5? Bueno, no sé si puso un 5, acuerdo, puso un 5. 5 barra pivote de la historia de la Champions. Aquí yo voy a spoilear un poco la fiesta. Y no, no es la fiesta de los Estlandes, que se la ha spoilear la Cobra y Brunanger. Tengo que decir aquí que me voy a venir. Voy a decir 3 mediocampistas seguidos. ¿Cómo estamos haciendo un once histórico de la Champions League? Y no ponemos al mejor mediocampo en la historia de la orejona. Casemiro Modric Cross, la CMK. Mediocampo que ganó 4 Champions juntos, siendo titulares las 4 finales. Ese mediocampo juega contra el Cádiz, le mete en la mano. Ese mediocampo juega un martes, un miércoles, no pierde. Ese mediocampo, con Modric con 36 años, Cross con 32 y Casemiro con 31, al Liverpool de club, de Salah, de Mané. Un Liverpool que pudo haber ganado todos los torneos en ese año. Se lo comieron en la final. Evidentemente el mejor mediocampo en la Champions League es la CMK. 4 Champions juntos. No hay ningún mediocampo que tenga 4 Champions juntos a ese nivel. Bueno, igual que sea Casemiro en la última Champions, Modric y Toni Kroos más. Pero Casemiro muchas veces salía. Mentira. Estás terminando. Estás terminando. Para mí, 21-22 es la mejor temporada de Casemiro. Sí, pero por Camavinga. Por Camavinga. O sea, por Cross entró Camavinga, no por Casemiro. Bueno, entonces, justamente. Bueno, pero entonces salió un poco. Se disolvió la CMK. Está terminando. De hecho, la final que hace Casemiro es probablemente la mejor final que ha hecho un pico triste. La de la Champions League. El único mal partido que hizo Casemiro, en mi opinión, fue la vuelta contra el Chelsea. Pero después Casemiro hizo un gran partido en toda la Champions League. Dime un mal partido que hizo Casemiro. No, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué opinas si yo dije a un futbolista que en su temporada prime tuvo más goles y asistencias que tres temporadas completas de Modric, ¿me crees? A ver. ¿Quién es? Xavi 2011. Xavi 2011. El señor Xavi 2011 hizo 14 goles y dio 16 asistencias. Luka Modric hizo en sus tres temporadas en Champions League. Es que voy a decir las tres seguidas, ¿eh? Te comento los datos. Tres goles, cuatro asistencias. Un gol, cinco asistencias. Dos goles, cuatro asistencias. Contás todo eso y da menos que Xavi en una temporada sola. Perfecto. Si tú estás basando tu argumento porque Xavi metió más goles, entonces Lampard es el eterno para Xavi. Porque Lampard tiene una Champions League. Lampard ganó una Champions League. Bueno, te quiero también. ¿Me entiendas? ¿Está bien, bueno? Lampard. Lampard. Ah, perdón. Se decías Lampard. Perdón, sí. Lampard, sí, correcto. ¿A dónde ibas con Lampard? No, no. Porque si tú estás midiendo a Xavi por sus goles, estamos Lampard, que es el mediocapista más goles de la historia del deporte, que ganó una Champions metiendo más goles que Xavi en cualquier Champions que ha hecho. Está bien, perfecto. Pero estamos hablando de Lampard y este Lampard. Dijiste Lampard. ¿Cuál es el primer Lampard? Yo el hijo 17-18, sin duda. Modric hace dos goles, ocho asistencias. Pero vos, para vos, los números no importan. Entiendo, entiendo que también es lo que... Pero para vos, por el futbolista, también es mejor Modric que Xavi. Obvio. ¿The fuck? Ah, estás creando un montón, Will. Pero es que no es para mí. No, no. Mira, pero está bien. Esa es la más debatible. Para ti, Xavi, puede ser mejor que Modric. No tengo problema. Ahora, en Champions, Modric es el eterno padre de Xavi. Es así. ¿Eterno padre? Pero tiene cuatro, Xavi. No es que tiene una. ¿Tiene cuatro? Sí. Sí, pero tiene cuatro y Modric tiene cinco. Bueno, está bien, Will. Siendo titulares las cinco. Está bien. En todo partido. Está bien, pero yo te voy a decir algo. Entiendo que tiene más Champions, Modric. Pero los números benefician a Xavi. Y como futbolista, vos ponés un video de cinco minutos de Modric y cinco minutos de Xavi. ¿Quién te gusta más jugar? ¿A Modric? No, no, está bien. No, no. No, pero es que es ahí que tú te pierdas el debate. Porque tú después me dices un número y después me dices un video. Si te hablo hablando de números, Cross entonces tiene mejor número que Xavi. Porque los números que tú estás dando de mediocampistas son gol y asistencia. Miremos los números reales que son. Miremos los números reales que son porcentajes de pase de mediocampistas, porcentajes de pase. Y Cross supera a Xavi en todos esos números en Champions League. ¿Eh? Es cierto. Es cierto. No, no. Ese dato está chequeado. Está chequeado por Willis. No, no. Ese dato está chequeadísimo. Lo puede hacer. Ok, ok, ok. Ese dato está chequeadísimo. Entonces, si los números que tú me estás dando, que estás midiendo por mediocampistas, que son gol y asistencia, que es una burrada, que tú estás haciendo eso. Entonces, los números que sí importan de mediocampistas, que solo pase progresivo, pase a la vaina esa. ¿Se gole mediocampista? Ganas Cross ahí. ¿Por qué la gente ahora habla tanto de Bellingham? ¿Por eso se valora tanto? La cantidad de goles de Bellingham sin ser nueve. Y para mí, que un mediocampista en su prime haga 14 o 16 asistencias, Xavi, que es un jugador muy completo, todavía destaca más. Que haciendo generar el equipo y haciendo hacer goles al equipo, también se queda él con goles. ¿Qué temporada fue esa? ¿Qué temporada fue esa la del prime? 2011. 2011. Ok, vamos a ver. ¿Qué hizo el Barça en el 2011? Ganó la Liga y ganó la Champions en su prime. En el prime de Modric, ganó la Champions, ganó el Balón de Oro y llegó a una final del Mundial. Yo me quedo con el prime de Modric. Bueno, Modric en esa temporada no jugó Xavi en el Mundial. El anterior pasado le había ganado por eso. ¿Qué querés? El 2010 lo ganó. Bueno, tú dijiste 2011. ¿Tú dijiste 2011? Fue 2011, claro. Porque el 2010 no era una Champions, pero no era en semi con el Inter. A ver, yo para mí me quedo con Xavi. Pero creo que el chat elija, amigo, ¿con quién se queda? ¿Con Xavi o con Modric? Yo me quedo claramente con Xavi. Pero bueno, está bien. Cada uno puede elegir, amigo. Cada uno puede elegir. Pero en el 5 elegiste a Casemiro. Casemiro, Kroos y Modric. Es que yo elijo el mediocampo completo. Yo me quedo con Busquets. Yo me quedo con Busquets. Una pregunta. De casualidad tú tienes Iniesta también en ese mediocampo. Pa, yo matate. O sea, tú no metiste ni a Modric ni a Kroos. Yo tengo a uno que va a sorprender en mi tercer jugador. Pero yo voy a decirle algo. Busquets sí es un jugador que no puedes medir por estadísticas. Porque yo no puse a ver estadísticas. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Por qué a uno no se le puede medir y a otro no? No, porque claramente Casemiro tiene más goleador que Busquets. Eso es un facto. Lo reconoce hasta más serio de todos. Entonces, ¿por qué si a Xavi tú lo meditas así, ¿por qué a Casemiro no se le puede medir así? ¿A tu beneficio no se puede medir así? No, yo le dije que no se puede medir así. Si vos querés valorar los goles de Casemiro, bienvenido sea. Literalmente lo acabas de decir. Yo no lo beneficio. Yo no lo voy a tener en cuenta para medir a un 5 tapón que se tira para atrás para defender. ¿Cuánto se patea larga con Busquets por partido? Dale, Will. Patea una vez por año Busquets al lado. Está bien, está bien. ¿Por qué tú vas a medir a tus 5 entonces? Por recuperación. Por cantidad de pases hacia atrás. Por cómo genera equipo. Por cómo genera el juego. Pase para atrás, pase para adelante, pase para los costosos, pase filtrado para adentro. La mejor temporada de Busquets, en relación a asistencias, metió 6. Ahí te das cuenta que claramente asistencias no eran lo suyo, sino el tercer paso. O sea, el pase anterior a la asistencia, la pre-asistencia, sí podía estar Busquets ahí. Entonces, yo me quedo con Busquets porque voy a decir algo. A Busquets debe ser un jugador que no puede mirarlo por estadísticas. Lo tenés que medir por cómo juega. Es la verdad, Will. Es la verdad. No, 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 porque no te conviene. Es que no te conviene medirlo por estadísticas. No te conviene, sí, a otro no. Entonces, si hace, entonces Xavi no juega bien. Sí que juega bien. Juega como un animal. Pero son jugadores diferentes, Xavi y Busquets. Y sí, claro. Para mí jugadores que sí se los puede medir por estadísticas, un jugador puede mirar y otro no. Lo que es diferente realmente son tus argumentos y tus burradas. Pero vos decís como si Busquets tuviera una Champions. Tiene 4. Claro, y Casemiro tiene 5. Claro, y Casemiro tiene 5. Está bien. Yo lo que digo es lo siguiente. Mira, Casemiro en su prime, yo le doy de... Mira, a mí está entre la 16-17 y la 29-22. Esa es la realidad. Le voy a dar la 16-17 porque tiene gol en la final de la Champions. Tiene gol también en cuarto de final de la Champions, octavo contra el Napoli. Hizo varios gols importantes en esa Champions League. Se comió a grandes rivales. Es el pivote defensivo de los más dominantes que hemos visto en la Champions League. Y yo tengo al medio campo. Yo tengo a Busquets, pero yo tengo al medio campo. O sea, Casemiro en ese medio campo era perfecto. O sea, yo no puedo cambiar tu medio campo que ganaron 4 Champions juntos. Empezando en el 2016 y terminando en el 2022. Es que es una burrada cambiarla así. Busquets tú puedes creer que es el mejor jugador que Casemiro. Y eso, de hecho, yo lo creo. Para mí Busquets es el mejor jugador de Casemiro. Pero si estamos hablando de lo que dice el título del video y el título del directo, mejor 11 de la historia de la Champions League, y estamos hablando del área del medio campo, que es el área más importante probablemente de esta competición, en el medio campo es imposible que quepa uno. Es que no puede caer Busquets. Porque Busquets no fue el que ganó las cuatro Champions con Monish y Cross. Pero es una pregunta, ¿con ese argumento tienes que jugar a todos los jugadores de Madrid? Si vos estás hablando de la Champions League, tienes que jugar a Madrid. No necesariamente. Si puede ser todos los que van a ganar, sacando a Madrid y son todos los que van a ganar. Pero no necesariamente, porque estoy hablando de un medio campo que fue dominante. Yo no estoy hablando de Carvalho. El Barça-Gorela no fue dominante. Fue dominante. Aún así, siendo dominante, no ganaron más Champions que el Madrid de la CMK. Está bien, porque además, ¿cuánto tiempo estuvo Guardiola? Poco tiempo. Ese es el de lo que hubiera pasado, seguramente se hubiera quedado. Pero eso no tiene nada que ver. Ellos lo ganan con dos entrenadores diferentes. ¿Una con Zidane y otra con Ancelotti? Perfecto, pero las tres ellas que ganan, las tres ellas que ganan, las tres ganan con Zidane. ¿Y después ganan con Ancelotti y te caen la boquita? Está bien, pero mirá la diferencia. O sea, literalmente la diferencia es prácticamente un partido. Porque literalmente igual se podría ganar la Champions en 2009 y la 2011. La 2010 no la ganó porque quedó la Champions en el semis. Si hubiera ganado, hubiera ganado la final. O sea, hubo un partido de diferencia. Literalmente vos estás valorando por un partido. Pero ahí tú te estás inventando cosas. No, no me invento nada. Es un partido de diferencia nada más. Si hubiera ganado ese partido, se acudió a la final. Sí, pero tú, no, no. Si hubiera ganado ese partido, hubiera ganado la final. Fue lo que tú dijiste. Ahora lo cambiaste. Claro, y lo hubiera ganado. Y lo hubiera ganado la final. Dale, güey. Eso no se sabe. Le ganaba a Ceballos. Le ganaba a Ceballos. Eso no se sabe, bro. Es fake. Pero lo que voy es, para vos Casemiro, en la historia de la Champions, es más importante. Obvio. Es más importante porque está en el medio campo que quedó más importante. Es que si tú miras medio campo histórico de Champions League, tiene que estar ahí la CMK. Y la CMK tenía a Casemiro. Es así. Yo no. Y yo acá no voy a poner a Iniesta. Y yo vine acá a hacer diferencias. Por más que es cierto que jugaba de extremo por izquierda, pero yo le voy a poner más de enlace y que genere juego. Voy a poner a el balón de oro y además campeón de la Champions League 2005-2006, Ronaldinho Gaúcho. Voy a poner a Ronaldinho. O sea, hay un brasileño que ganó una Champions que era mejor tú ponerlo en su prime, que es Kaká. O sea, yo pensaba que tú me ibas a decir Ricardo o Kaká. Ronaldinho. Y Ronaldinho carrió un Barça que estaba horrible, Will. Yo pensaba que tú me ibas a decir Ricardo o Kaká. Porque para mí Kaká es verdad que en 2007 hizo una grandísima temporada. Balón de oro también, igual que Ronaldinho. Pero llegaba a un Milan más armado. No, no me pasé. No me pasé. Para mí Kaká no es mejor que Ronaldinho. El prime, sí. Para mí el prime, no. Es que no es Kaká prime que Ronaldinho prime. Ronaldinho prime es mejor. Pero la Champions que tuvo Kaká. Es que no es medir prime. Porque no estamos midiendo prime. Porque quizás el prime... Sí, yo puse el eje prime. El prime no hubo en la Champions. Yo sé lo que tú dices. Pero Kaká hizo mejor Champions que... Qué buena. La Champions que gana Kaká en la 2006-2007 es mejor que la Ronaldinho en la 2005-2006. Yeah, es un fact, bro. Pero qué? Es literalmente un fact. Pero a ver, el gol que hace en semifinales de la Champions contra el Manchester United creo que es un gran gol que hace. Que hace un golazo. Muy bien. Pero Ronaldinho tampoco hizo una mala Champions. ¿Vos pensás que para mí es más fácil destacar en un equipo en la Champions League como el Milan? Que sacando el Madrid está acostumbrado siempre a llegar lejos. En esa época ni más. Venía a jugar la Champions en 2003. Y esperaba la final 2005, Will. Imagínate la constancia que tenía el Milan en la Champions en ese momento. En cambio Ronaldinho llegó a un Barça en reconstrucción. Complicadísimo. Ganó en la Liga, no en la Champions, amigo. Que fue totalmente influyente. Y fue totalmente clave. Y además de que los últimos partidos lo tuvo Messi todavía, por ejemplo. Que ha lesionado Messi en cuarta final de la Champions. Bueno, octavo si no me equivoco. Y termina siendo clave Ronaldinho para la Champions. Para mí es más difícil ganar esa Champions que la que ganó Kaká. Para mí. Porque uno puede decir que no. Por eso yo puse Ronaldinho. Ese fue mi ejemplo. Para mí Kaká, es verdad que su paráin fue buenísimo. Pero no fue más que el Kain y Ronaldinho. Ya, claro. Lo que pasa es que para mí es una locura. Que tú no hayas puesto ni a Modric, ni a Kroos, ni a Casemiro. Que no pinta a nadie de la CMK en un medio campo que ganó cuatro Champions. Siendo titulado en los cuatro. Los tres. En las cuatro Champions para mí es una burrada total. De verdad. Que tú no hayas puesto ni a Kroos, ni a Kroos, ni a Casemiro. Entonces dice, lo que dice es, hola, soy un termo. Y en vez de tu directo decir, hola, hablo de fútbol. Es hola, hablo del Barça y de Argentina. Hola, soy un termo. Hola, hablo del Madrid. Hola, hablo del Madrid. Hola, hablo del Madrid. No, pero es que todo el que no sepa del Madrid sabe. Es que tengo que hablar del Madrid cuando es el máximo ganador de la competición de la que estamos hablando. Tengo que hablar del Madrid. Pero entonces, si es un histórico de las Copas del Mundo, pones a ocho jugadores de Brasil. No necesariamente. Pero es diferente cuando el Brasil tiene cinco y después Uruguay tiene cuatro. El Madrid tiene catorce y después el Milan tiene siete. No hay comparación. Está bien, pero la Champions se jugó muchas veces más que el Mundial. Hay que ver si hubo 50 o menos de más. Pero eso está bien que me importa. Está bien, ¿y? Y claro, que el Madrid en un momento se despegó de Champions por una época en la que Madrid tenía una similitud con los demás. Está bien, pero si se ha jugado tantas veces y no es tan especial Madrid porque se ha jugado tantas veces, ¿por qué no tiene más? O sea, ¿por qué equipo no está más cerca del Madrid? ¿Por qué el Barça tiene cinco? A ver. Porque claramente no lo ha hecho como el Madrid. Sí, porque claramente no tuvo cinco seguidas en una época polémica tampoco. Que claramente eso despegó y cambió la historia del fútbol. No, no estoy diciendo que fueron robadas. Digo solamente que hubo cinco Champions y ya que ganaron. Ahí se despegaron, obviamente. En cambio, Brasil no arrancó el fútbol con cinco Mundiales. Claro, es maravilloso. No, pero Brasil ganó un Mundial en esa época dudosa que tú dices, en el 58. Sí. Y nadie habla de que fue un Mundial dudoso. Pero fue una época específica del Madrid. Esa fue la época dudosa. Y hay gente que duda del Madrid. En esa época de las cinco Champions hay polémica. No va a decir que no hay duda. Va a decir que no hay ningún tipo de duda. Hay polémica. Hay de las dos temporadas que hizo el Barça sin que le pitaron un penal. De los 15 años que tiene el Barça pagando a la Negreira. De eso yo sí creo que hay más polémica. Yo le equipe poner en el mismo campo a Ronaldinho. Y acá siento que sí puede haber una probable elección similar en equipo. ¿Cuál es el mejor extremo izquierdo de la historia de la Champions, Will? O que haya rendido o como quieras. Que haya rendido, sí, dale. Trata de venderlo por debajo. No es solamente el mejor extremo izquierdo de la Champions, que es el mejor jugador de la historia de la Champions. Estamos hablando de un jugador que tiene cinco Champions League. Estamos hablando de un jugador que fue máximo goleador desde la temporada 2012-2013 hasta la 2017-2018. Estamos hablando de seis años y de máximo goleador de la Champions League. Cada Champions que ganó fue el mejor jugador. Fue el mejor jugador de la 2007-2008. Fue el mejor jugador de la 13-14. De la 15-6, 16-17, 17-18. Estamos hablando de un jugador que simplemente es Mr. Champions League. Literalmente se llama Mr. Champions League. Es el máximo goleador de la competición. Es el jugador con más goles en el eliminatorio de la competición. Es simplemente la cabra de la competición. No, no es Messi. Es Cristiano Ronaldo. Fácil. O sea, fácil. El bicho, mi goleador. ¿Y cuál elegirías en la mejor temporada de Cristiano Ronaldo de la Champions? La mejor temporada de Cristiano Ronaldo de la Champions, ¿cómo no va a ser la 13-14? También está en conversación la 16-17. 16-17. Pero lo que hice la 13-14 metiendo 17 gol en la misma temporada es casi imposible de repetir. Yo tengo que simplemente decir que en mi decisión también elegí lo mismo. En mi decisión también elegí a Cristiano Ronaldo 2013-2014. 17 goles en la Champions, ni más ni menos. 5 asistencias. Y también no solamente en la Champions, Will. En esa temporada Cristiano Ronaldo jugó 47 partidos e hizo 51 goles. Por ejemplo. O sea, todavía más para el bicho. Que no hay debate que va a exponerlo de extremo izquierdo a Cristiano Ronaldo. ¿Extremo derecho, Will? ¿Extremo derecho aquí voy a hacer diferente? Extremo derecho voy a poner una persona zurda. Una persona argentina. Una persona que muchas veces evito hablar de él. Pero bueno, toca hacer objetivo. Argentino zurdo por la derecha, tengo que poner a Alfredo Di Stéfano. Tiene 5 Champions League. Ganó 5 seguidas a Alfredo Di Stéfano. Como no, de los mejores jugadores de la Champions League. El mejor equipo de la Champions League. No hay ningún equipo que haya ganado 5 Copas de Europa seguidas. Di Stéfano estaba en ese equipo junto a gente y más. Así que, ¿cómo no poner al mejor argentino zurdo en historia del Champions League? Alfredo Di Stéfano. Ok, 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 ok. Yo voy a elegir a otro argentino zurdo. Que no le decían la sabeta rubia, sino que le decían la pulga. Y ahora la gente, hoy la gente de la calle le dice go out, go out, go out. Algunos le gritan en Arabia, Messi, Messi, pero no es él. Y bueno, el otro se enoja y bardea a la gente. Yo en este caso voy a elegir a Lionel Messi en la temporada 2010-2011. Que hizo en la Champions, que además hizo un hermoso gol. Un doblete hermoso en semifinales de Champions. Un doblete hermoso en semifinales de Champions, la verdad. Hermoso, hermoso, hermoso. Que la CMK nunca tuvo porque nunca le ganó la Barça a una Champions. Ni tampoco el que dijiste vos de extremo izquierdo tampoco, nunca lo hizo. Voy a elegir a Lionel Andrés Messi Cuchitini de extremo derecho en mi equipo. Que hizo 12 goles y 4 asistencias en la temporada. Y además, en Champions solamente. Y además hizo en su temporada 55 partidos, 53 goles para Lionel Andrés Messi. Pero acá, Will, creo que no hay debate en el extremo derecho. Will eligió a DeFloy y a Estefano. Me da mucha, antes de pasar al 9, me da mucha curiosidad que digas, al Stamien de Messi, que ponga su prime, que metió 12 goles. Es que la temporada de Lionel Messi, la mejor temporada de Lionel Messi en Champions, hizo 14 goles. Pero aún así, la 12, me gustó más por el hecho, la 2010-2011, sobre todo por semis. Sobre todo porque hizo un doblete en semis. Hizo goles en todos los partidos importantes de la Champions. Jugó solamente, dos partidos que jugó de submetes, son los dos partidos que no metió goles. Por eso, los más partidos metió goles en todos los partidos de la Champions. Y además hizo un gol en la final contra Manchester United, su hijo, en la Champions League. A sus dos hijos, a Madrid y a United. Entonces, creo que hay que elegir a esa Champions. ¿Por qué me dices, Will? A mí creo que te duele que sepas que Cristiano es el eterno padre de Messi en la Champions League. Creo que eso te duele. Creo que eso te duele que se retiró con más Champions, con más goles. Conocido como Miss de Champions League. Y que Messi se retiró con muchas ligas, dudosas. Esas sí son dudosas, porque de esas sí hay pruebas de que el Barça le pagó al comité de árbitros. Y con un Mundial que, bueno, quizá no hay tantas pruebas, pero sí hay dudas. Porque no hay forma que la... No, porque te pregunto. Si Cristiano Ronaldo es el máximo y el padre y todo eso de la Champions, ¿no? ¿Puede Cristiano Ronaldo en 2009 jugó una final contra Lionel Messi? Messi hizo un gol y lo dejó fuera. Le hizo parar la final y perdió. Y decidió usar el Real Madrid para competirle. Se fue al Real Madrid y al año juega de vuelta una semia de Champions contra Lionel Messi. Lionel Messi mete doblete y lo deja fuera. Me parece que Cristiano Ronaldo será el padre de Neuer, pero no el padre de Messi en la Champions. Creo que no hay debate. Lo que pasa es que si en la 2010-2011 tú juegas con Ricardo Carvalho y Michael Essien de Centrales, y en la 2008-2009 tú juegas con fucking Jason Park de 9, evidentemente vas a perder. Messi le ganó eso a Cristiano, eso sí. Aún así, Messi se comió humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación. De Cristiano, de Cristiano, de Cristiano una vez. Vamos a ver dónde humilló a Cristiano. Lo humilló en una final y lo humilló en una semia. Para mí no es una humillación, ¿eh? Vamos a ver qué le pasó a Messi. No, no es humillación. Lo humilló en una semia en la final. ¿Dónde? Entonces. Está bien, ¿cuánto quedó el partido de la semifinal? ¿Cuánto fue el global? Dos, tres. Ok, dos, tres. ¿Cuántos son dos más tres? Cinco. No fueron cinco goles que le metió el Bayern al Barça de Messi. Fueron ocho. Ahí te comité una. La Juventus de Dybala le metió tres. El Napoli de Manolas le metió tres. El Liverpool les remontó un 3-0 en Anfield y le metió cuatro. Origi metió gol. Origi y Guaynaldo metieron gol. ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que Origi juega mejor contra Messi que Cristiano Ronaldo? No, pregunto. A ver, Will. ¿Qué pregunta más? Wow, esa fue una gran curva. O sea, el rey del debate te acaba de convertir. Esa fue una pregunta que me sacó. No sé qué decirte. Sí, creo que sí. No sé qué decirte. Me sacaste. Gracias, Will. Gracias. Pero no entiendo. A ver, nadie duda. Nadie duda. Yo decir algo, Will, de verdad. Nadie duda. Que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de este año. El padre de Messi. No, no. Di padre de Messi en la Champions. Es que no le voy a decir eso, Will. No le voy a decir eso. No te sorprende de verdad. Yo decir la verdad pura y dura, Will. No te sorprende que la CMK haya ganado tres Champions seguidas. Cuatro. Que Cristiano Ronaldo tenga cinco Champions. Y que nunca le haya ganado a Messi en un partido de fase eliminatoria de Champions. Porque el partido que le ganó fue 2007-2008. Gol de él. No, Paul Scholes. Entonces, me sorprende que el máximo goleador nunca haya hecho un gol a Messi. Perfecto. Del 2007 al 2008, ¿cuántas veces se enfrentaron Messi y Cristiano a Champions? Tres veces. ¿Tú ganó Messi? ¿Una ganó Cristiano? ¿Ya? Tres veces. Pero, espera. ¿Una ganó Messi y otra ganó Cristiano? Cristiano, pero siempre que ganó Messi, hubo actuación de Messi. Cuando ganó Cristiano. No vale la pena que tú digas eso. Porque en esa Champions, en el máximo goleador, fue el mejor goleador de la Champions. Metió gole a la final. Que Messi ni llegó a la final. También, pero tenés que reconocer, entonces, que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League y juega muy bien, siempre menos contra Messi. Está bien, no pasa nada. Pero no pasa nada, Will. Como hubo una época, por ejemplo, que el Barça. ¿Sabías que hubo una época donde Messi le hacía goles a todos los arquivos en la Champions, menos a Buffon? ¿Tú sabes qué significa eso? Que Boca tiene muy buena Libertadores, pero cada vez que se contra River, se caga. ¡Mentira! Si en 2003 eliminó la semifinalidad, la semifinalidad de la Copa Libertadores. En 2000 eliminó, se dio la Copa Libertadores de vuelta. ¿Qué prefiero? ¿Perdero una semi o una final? Otra vez. Bueno, pues tú eres la Cristiano, que perdés semi y final contra Messi. A ver, vamos ahora, chicos, con la pregunta. Vamos, vamos. Gracias, mi gracia. Vamos. Buen clip, buen clip. Buen clip. Alto clip. Con el 9, Will. ¿Quién es el mejor 9 o el 9 más influyente en su prime en una temporada en la Champions League? ¿Por qué temporada, Will? No, no. Una temporada. No hay una temporada mejor que la de Karim Benzema 21-22 como 9. Simplemente no hay duda. No hay duda. 15 goles en Champions, un 9. Lewandowski 2019-2020. Ya vimos los rivales que se enfrentó a Lewandowski 2019-2020 y vimos lo superior que fue Benzema. Benzema metió hat-trick al PSG en la vuelta, le metió hat-trick al Chelsea en la vuelta. El Madrid se enfrentó en esta temporada al campeón de Francia, al ex-campeón de la Champions, al campeón de Inglaterra y al Liverpool, que era finalista de la Champions League. Así que, bueno, no, no era campeón de la primera. Es sin duda Benzema, no solamente los goles que metió a los 15 goles, sino cómo fueron esos goles. O sea, el énfasis de esos goles. Es simplemente Benzema, no hay mejor temporada que haya hecho nueve en la historia de la Champions League. Mucha gente habla de que Suárez es el eterno para de Benzema. Suárez en Champions ni se acerca a Karim Benzema. Champions es la competición muy importante a nivel de club. Es así. Para mí no hay duda. Si tú de verdad no pusiste aquí a Lewandowski. A Benzema y termito. Yo voy a decir algo. Yo cuando empecé mi investigación, tenía tres nueves en mi cabeza que podían ser. Inclusive te voy a decir algo, Will. Busqué cuatro. Luis Suárez, Lewandowski, Benzema. Y te vas a entender lo que te voy a decir ahora. Erling Haaland. Haaland también tuvo buenas temporadas, como nueve en la Champions. Pero después de un énfasis estudioso, metiéndome mucho, investigué que la mejor temporada de Luis Alberto Suárez Díaz en Champions League, por lo menos la Champions que gana, que básicamente es la idea de este video, la Champions que ganás, fue la temporada 2014-2015, que mete siete goles y tres asistencias en la Champions. Es verdad, mete goles en la final. Benzema no hizo goles en la final de la Champions que ganó. Suárez mete goles en la final. Le robaron uno, les robaron. Le robaron uno, ok. Le robaron, muy bien, le robaron. En cambio, Karim Benzema, en su temporada estelar, hizo 15 goles, como vos dijiste, y además dos asistencias en la Champions. Hizo goles, recuérdame, Will, tres contra el PSG. Él hizo 10 eliminatorias, tres contra el PSG, tres contra el Bainat, tres contra el City. No, para, ¿cómo Bainat? Hace tres contra el PSG, tres contra el Chelsea, uno en la vuelta también hace, hace dos en la vida contra el City, hace uno en la vuelta contra el City. Exacto, exacto. Ahí está. Él le mete tres al PSG en la eliminatoria, le mete cuatro al Chelsea en la eliminatoria, le mete tres al City en la eliminatoria. Muy bien, ahí está. Y en la final, bueno, contra el Liverpool no hace el gol, lo hace Bini. Le robaron. Un gol que después salieron los referidos diciendo que en verdad era gol, o sea, que en verdad no era offside. O sea, literalmente salió el comité de referidos diciendo que en verdad no era offside, que en verdad hubiera sido gol y que fue un error. O sea, literalmente le robaron un gol en la final. O sea, él tiene 16 goles en la Champions. Ok, entonces en el 90, por ejemplo, que sale el árbitro de la final del Mundial 90, Argentina-Alemaña salió a decir que el penal que le ganó en Alemania no era penal. Por ejemplo, para vos, Argentina tiene cuatro mundiales. Es que eso no tiene nada que ver. Sí, estás diciendo que habló por el árbitro. Entonces, si el árbitro sale a decir, entonces... Alemania ganó por ese penal. Sí, 1-0. Está bien, pero que ya 0-0. O sea, si es que Argentina no hubiera ganado, o sea, eso no se sabe. Yo lo que sí sé es que Benzema lo metió y se lo quedaron. Bueno, está bien. Bueno, yo se le voy a este tiro nada más, amigo. Tiro. Está bien, porque esa idea de salir, gente hay choque de puños. ¿Por qué? Porque Benzema... No, 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 no. Es Benzema. Chicos, pregunto para la gente del chat, chicos. Para ustedes, de verdad. Karim Benzema, para mí no es el mejor jugador de la historia de la Champions como 9. Es una cosa diferente. A mí me lo hizo de toda la vida. A mí me lo hizo de toda la vida. Porque yo voy a decir algo, Will. Está terminando. Yo voy a decir algo, Will. Vos estás terminando como madrista. Buscate el récord de Suárez en Champions de visitante. A ver qué pasa. No, como tuvo 8 años, 9 años sin meter gol de visitante. Entiendo, entiendo, Will. Es que, estadísticamente, en la Champions League, Benzema fue más importante que Suárez. Además, que jugó muchas más temporadas en la Champions que Luis Suárez. Pero te voy a decir algo. No, te voy a decir algo. Vos ahora estás terminando con Benzema. Porque imagino que vos también eras de los que en una época Benzema lo bardeaban mucho. ¿En cuál época? Porque hubo una época donde Benzema... De época 2011, 12, 13. Inclusive la Champions que gana, que tampoco hace ningún gol. La primera Champions que gana Cristiano en el Madrid. No sé si hace algún gol Benzema importante. Y empiezan a hablar de todo. De todo lo que hizo. Y hubo una época donde la gente bardeaba. Benzema. Decir la verdad, Will. No termines. Hubo una época donde la gente bardeaba a Benzema. La gente, Chad, puede decir... Hubo una época donde la gente bardeaba a Benzema. Hubo una época donde la gente bardeaba a Benzema. Y ganando Champions. Y Benzema hacía... Haciendo que el equipo funcione. El que bardeaba a Benzema no le gusta el fútbol y no sabe de fútbol. Benzema mismo lo dijo. Yo juego fútbol para lo que saben. O sea, vos, en la época 2000, antes de la salida de Cristiano Ronaldo, vos eras Benzelover. Obvio. The Cat. Ok, ok. Perfecto. Entonces, se puede decir... ¿Cuál era la canción de Benzema? All eyes on me. Entonces, el mejor 9 de la historia de la Champions League, Will, es Benzema. Pero vamos a ir un poquito más para atrás. Fuera de joda. Drogba. Obviamente, ya sé que no compito con Benzema. Pero Benzema es 9. Es importante en la Champions. Lo que pasa es que es difícil, loco. Está Benzema. Está Raúl. Que no jugó de Raúl, pero jugó por ahí. Está Raúl. Eto. Eto en el Barça. Está Lewandowski, que creo que es el tercer máximo de la Champions League. O sea, que también está ahí Lewandowski. Ganó una Champions. Eto, cuatro Champions. Eto tiene varios Champions. Aún así, ninguna Champions como la de Benzema. Para mí, lo que le da, lo que pone a Benzema en la cima es la última Champions que hizo. Es que es una locura de Champions. Para la temporada 2013-2014, el Madrid llega a la final de la Champions. En la final de la Champions, ¿hace gol en Zema? No. 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 La 15-16. En esas 13-14, Benzema mete gol en la semifinal contra el Bayern en el Bernabéu. Yo creo que sí. En la ida. Vos decís la ida. En la ida. Yo creo que le hace gol con pase de contra o le hace gol al Bayern en la ida en la semifinal. Puede ser, ¿eh? En cuarto de final, esas 13-14, ellos se enfrentan a... A ver. Se enfrentan al Schalke en octavo y él le mete doblete en casa del Schalke. Porque pues, en la casa del Madrid, en el Bernabéu, en 4-0 mete doblete Cristiano, mete gol Bale y ¿quién mete el otro cuarto gol? También Bale. No, pero yo me acuerdo que la ida contra el Schalke quedó 6-0 y fueron dos de Benzema, dos de Cristiano, dos de Bale. Ahí mete doblete Benzema. Ya te digo. Octavo Schalke. Ah, ¿cuál fue el cuarto? Ah, parece que sí fue Dorm. ¿Puede ser el Atlético de Madrid? Ah, no, 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 no sé la final, le dije nada, nada. A ver. Yo me quedo con Benzema, sin duda Benzema. Para mí es que no se le puede pegar a nadie. No, no, pero estoy pensando en finales de Champions, gol de Benzema en finales de Champions. La final que juega contra la Juventus. Benzema mete gol, Dolores de Cristiano, mete gol de Benzema. Él tiene gol en la final de la Champions 2017-2018, que es la que le quita Carius. La de Liverpool, y nada más. Bueno, por ejemplo, esto tiene gol en dos finales de Champions diferentes, por ejemplo. Esto tiene gol en la final de la Champions 2016. Te digo, les robaron después la otra. Bueno, bueno, bueno. ¿Habrá algún 9 con gol en tres finales de Champions diferentes? Muy difícil la primera. Bueno, sí, quizás no sea feo, Estefano, Puska, quizás es la época de... Pero me refiero a la época más actual. Cristiano, pero no es 9. Bueno, sí, ya sabemos. Quizás ya sé. A ver, Will, hemos llegado al final. Quiero que repases tu 11, por favor. El 11 ideal de Will de la Champions. La Poltería. Creo que para mí no hay debate. Carabajal, lateral derecho, ahí sí puede haber debate. Mis centrales son Sergio Ramos y Will van Dijk. Estamos hablando de Prime, recuerden. Imposible debatir. Pongo el lateral de Kilda Maldini. El mejor mediocampo de la Champions League es sin duda este, Casemiro, Carlos Modric, ganaron cuatro Champions juntos, titular de todos. Increíble. Y de arriba tengo a Cristiano, Benzema y D. Estefano. Ok. El 11 ideal de la Cobra, chicos, de la Champions League es Manuel Noia en el arco. Lateral derecho pongo a Dani Alves, el eterno padre de Carabajal, lo sabemos todos. Centrales, Virgen Van Dijk, Sergio Ramos, compartimos acá con Will. Yo he decidido cambiar, tenía pensado en Maldini, pero decidí cambiar y mantener a mi teoría brasileña. Elegí a Marcelo. Luego, el mediocampo sería Busquets, Xavi y Ronaldinho Gaullo. Necesito magia en el mediocampo. Y arriba, nuevamente, comparto Cristiano Ronaldo, comparto con Benzema de 9, pero para mí, el mejor jugador que haya jugado a la Champions es Lionel Andrés Messi Cuchitini. Compartís, Will, te hago una pregunta, Will. ¿Por dos meses el mejor jugador que haya jugado a la Champions? Messi es el mejor jugador que ha jugado a la Champions. ¿Sí? Porque vos dijiste una vez, vos dijiste que Pelé era el rey, dijiste vos. Dijiste que el puesto era una Pelé por los tres mundiales, pero Pelé no jugó a la Champions, Will. No, Pelé no jugó a la Champions, Pelé jugó al Mundial. Quien sí jugó a la Champions fue Cristiano, que tiene más Champions que Messi, metió más goles que Messi, tuvo mejores temporadas en Champions que Messi, fue más clutch que Messi. O sea, que de verdad que no hay debate. Los otros días salió una encuesta en la que no era Cristiano el mejor jugador de la historia de la Champions y esa encuesta parece que la hizo la cobra y el porquismo. Pero, ¿puede ser que el porcentaje de gol por partido sea más alto el de Messi que el de Cristiano? ¿En Champions? En Champions. Sí, o sea, que tiene muchos más partidos, tiene más partidos que Cristiano, muchos más y no relaciona a la cantidad de goles. Entonces, por eso le gana Messi. ¿Puede ser verdad eso o es mentira? Bueno, si así, Kroos tiene mejor porcentaje de pase que Xavi, entonces, ¿por qué Kroos no está en tu once? Está bien, pero yo lo que me refiero es a cantidad de partidos. A ver, yo voy a pienso, pregunta, ¿no? ¿Quién juega más partidos en Champions League? ¿Neuer o Casillas? Buena pregunta, ¿eh? Tiene que ser Casillas, ¿no? Casillas, ganó una final de Champions como con 18 años. Tiene que ser Casillas. ¿No? Casillas es el jugador que juega más partidos en Israel de Xavi, ¿sí? ¿Qué es Casillas, eh? Y en Peugeot Capita con más partidos en Champions League, no sé si era Xavi, ¿eh? Puede ser ese Xavi, pero no sé ese Xavi. Puede ser Jamodic también igual, porque juega mucho, porque juega mucho. No, es verdad, igual, en el chat tiene razón y eso es pura verdad, yo no busco ningún tipo de duda. En fase de grupos de la Champions League, el máximo de la historia de la Champions League es Messi. Y en mano a mano, Cristiano Ronaldo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¡Para, para, para, para! ¿Por qué te ríes con él? Te pregunto, te pregunto, te pregunto. La única vez que Cristiano Ronaldo le ganó con gol a Lionel Messi en Champions League con gol de Yale fue fase de grupos. Así que no te rías, amiguito, no te rías. ¿Cuál fase de grupo fue esa? ¿La fase de grupo de la Champions League 2010-2011? ¿Que gana 3-0 con la Juventus doble de Cristiano? ¿De penal su lugar favorito? ¿2010-2011 tú acabas de decir? ¿Tú sabías? No, 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 2020. 2020-2021, 2020-2021. Muy bien, muy bien, muy bien. Penal, ¿Qué opinas, Will, cuando la gente le dice penal? ¿Te molesta mucho? Yo soy el líder de la banda de los Pessies, así que molestar no me puede molestar. Ok. Meter penales es muy importante. Si no, pregunté a la Messi que metió 5 en el Mundial y por eso ganaba el Mundial. 4. Bien, bueno, está bien. Tampoco le iban a dar 100 penales en el Mundial después de ya todo lo que le dieron. A ver, Will, hemos llegado, hemos llegado al final de este análisis. Quiero agradecerle a Will por estar, agradecerle a Will de los Futuritos que cada vez dice más factos y más verdades y esta vez quiero que tengan los comentarios para ustedes quién ganó este 11 contra 11 ideal de la UEFA Champions League. Gracias por estar, Will. Muchísimas gracias y a toda la gente de este video les mando un abrazo muy grande y suscríbanse al canal de Will de los Futuritos que es un fenómeno que sube contenido de extrema calidad. Los quiero mucho. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina